y muy buenas amigos como están esta tarde quiero traerles nada más y nada menos que esta fabulosa skin ya sé que muchos ya la han visto a través de varios vídeos a través de varios que se ha enfrentado a ellos pero sinceramente la skin de tulen está súper hiper recontra hermosa guay como le quieran decir señores porque él tiene además de eso unos efectos bastante interesantes y también tiene algo que nos gusta a todo es esta interfaz robótica que algunos cuantos héroes ya tienen ese skin tan tanto como homen como malos de lanas y también san y si no me si no mal recuerdo tiene esta skin robótica ahora tulen se une a ese a ese grupo de de héroes con este tipo de skins y sinceramente señores tiene muchísimo 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 rico link lo que son efectos y también por ahí lo que son todo lo que conlleva la skin yo soy kyo y hoy quiero traerles un pequeño resumen de cómo va tanto los efectos e ingame como todo lo que lleva este skin de tulen llamada st l-79 vamos a probarla así rapidito lo como se lleva a cabo para que ustedes puedan visualizar exactamente qué es la skin de tulen y esta nueva skin que está bastante bastante accesible 1700 vouchers no está nada mal vamos a hacer así rapidín las mejoras solo para que podamos visualizar vamos a mejorarlo la skins dirán pero tiene que yo pregunto si se preguntarán tiene vaqueo la skin si tiene un vaqueo bastante bastante potente este skin la podemos visualizar ahorita mismo ese vaqueo hace como una una nave lo transporta luego la primera skills que creo que la primera skill los tres rayos que tira son tres cohetitos muy bien a ver si puedo ponerle por acá enfriamiento sin enfriamiento muy chula la skin y esto es lo que mola realmente el dash el segundo la segunda la segunda esquina de dash tiene eso vamos a activar lo que es la pasiva por acá y mira eso es un skin bastante bien elaborada por parte del personal de arena valor muy bonita muy buena y la ulti que tiene tulen vamos a atraer al y ya por acá para que podamos al pobre tani que siempre pues vemos las skills por acá y mira esto esto es algo de lo mejor que puede tener ese skin es la ulti vemos como lo pone en la mira al su oponente y luego de eso ya lanza un pequeño rayo el rayo que no estamos acostumbrados o el daño que estamos acostumbrados verde tulen esto lo termina haciendo directamente con esta ulti y muy buenos efectos y además de eso el efecto de sonido es tan chulísimo señores y esto lo que les quería mostrar el día de hoy yo sé que ya mucho la han visto este skin funcionando a mil por mil algunos ya la tienen otros tienen cartas de prueba u otros lo han visto de otros creadores de contenido que han subido este contenido yo simplemente quería traerles que trae mi resumen y mi review porque me encanta aparte que soy main tooling bueno al menos intento hacerlo tiene tiene muy buenos efectos y además de eso es un skin muy 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 bonita y muy muy bien vista o ayuda mucho mejora mucho la visibilidad pero que mejora porque se ve con unos efectos y un nada que se le señores hoy hoy sábado tendremos un torneo de uno contra uno ya fue ya fue anunciado desde el día de ayer y estarán luchando 32 jugadores por llevarse este skin de tulen voy a estar regalándola al ganador de ese torneo uno contra uno vendrá otro torneo más y porque hubieron más de 70 personas inscritas y eso que quedaron mucho más pendientes y esperando a que pudiéramos podríamos inscribirlo no llegamos no logramos hacerlo pero por eso vamos a abrir otro nuevo torneo así que señores muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes siempre por el apoyo que quedan y siempre por el aguante que están haciendo en cada directo les deseo muchas bendiciones muchos éxitos a todos y nos vemos en un próximo directo yo soy kio hasta la próxima